Muy buenos días, todas las noches, todos ustedes sean bienvenidos a su canal, ya estamos de vuelta Salve la notación y así chicos como lo ven en el titulo, hoy vamos a ver, voy a revisar un poquito de unos ejercicios Que bueno, un poco básicos, un poco que te enseñan al principio, sobre todo que yo pues tengo algo de memoria Es sobre esta posición que es los corredores, así que chicos, comencemos Bueno, bueno, bueno chicos, estamos de vuelta, sí, estamos de vuelta Este, primero que nada, sí, me corté el cabello, se nota, creo que poquito, a diferencia del video que van a ver A continuación tenía el cabello todavía largo, entonces pues ya lo corté, pues cosas sobre el servicio militar Cosas que pasan cuando suceden, si eres mexicano, dame un like, porque sabes que es lo que es del servicio militar Y si no, pues es algo que se tiene que hacer como mexicano, etc Ya estamos de vuelta, ya acabó esto de la escuela, lo sé, pero me tomé unas semanitas de pinche estar rascándome los huevos Nada, no es cierto, pues haciendo ahí mis cositas y aquí vamos a estar retomando otra vez el canal Perdónenme, ya no sé, ya no sé hacer videos Perdónenme por dejarlos tanto tiempo abandonado, pero pues bueno, era algo que pues era necesario, era justo Pero ahora sí, agárrense de donde puedan, porque venimos mejor que nunca Y bueno chicos, como les decía, esta miniserie que tengo pensada hacer sobre los diferentes tipos de posiciones Empezamos con esa de corredor, ya más adelante veré si funciona, haremos una segunda parte sobre Este, alguna otra, alguna otra posición que ustedes me pidan en los comentarios Pero bueno, en la corredor y línea ofensiva son los como los primeros porque son los que yo he dominado O domino, podría, por así decirlo No soy un experto, cabe aclararlo Pero son las posiciones que yo he jugado Por eso digo que lo domino más No quiero decir que soy un experto, que voy a ir a la NFL, que no sé qué Tranquilos Y bueno, entonces vamos a ver qué tal les parece este video Y así que Comencemos De nuevo voy a tapar la cámara, de nuevo voy a tapar la cámara ¿Tienes algún problema? Yo no tengo algún problema, voy a tapar la cámara, la voy a hacer Ya lo estoy haciendo, ¡Adiós! Bueno chicos, vamos a empezar con este bonito ejercicio Lo primero que vamos a hacer como calentamiento y bueno, como ejercicio general un poquito Vamos a practicar el braseo y principalmente cómo se toma el balón Pues con la mano, entre estos dos deditos Aquí lo tomamos la punta Y una vez que lo tenemos asegurado, abrazamos o lo llevamos a el cuerpo Y bueno, ya con ese tipo de movimiento se va a hacer lo que es el braseo Vamos a estar calentando un poquito con un braseo unilateral Braseo continuo Un poquito ya, pues para entrar en calor, para entrar en confianza con el balón Para sentirlo, para prácticamente todo eso Vamos a empezar con un braseo ligero Y después vamos a practicar, como lo ven aquí El cambio de mano Obviamente la misma técnica tenemos en el pecho Y cuando cambiamos en la mano, o sea yo principalmente Esta técnica se me hace muy fácil Paso por arriba la mano O por abajo, como te sientes más seguro Por arriba yo en lo personal Y cambio Por arriba y cambio Bueno, esa es como lo dijo La técnica que a mí mejor me parece y más cómoda se me hace Bueno Vamos a estar así unas cuantas veces Como les dije, es familiarizarse con la bola Para que prácticamente no te agarre desprevenido Y luego ya podemos meterle un poquito más de intensidad Un poquito de braseo más continuo Ay, qué bonito Pedro tenía Hacemos braseo, hacemos cambio de bola Y bueno, como les digo Es principalmente familiarizarse con la bola Sentirla Como se te hace cómodo el momento de brasear Este es un braseo estático que estoy haciendo En una sola posición Sin estar moviendo los pies Un poquito también de fuerza en el abdomen Se necesita Pero nada más Bueno, ahora vamos a practicar un poquito Lo que es el recibimiento de la bola Como, bueno Normalmente En una jugada Se te entrega la bola Por parte del coreback Al corredor Entonces con esto simulamos un poco de la entrega Recordemos que el lado donde van a recibir la bola Es el lado de, por ejemplo Yo recibo por el lado derecho Tengo que alzar Mano al lado derecha Recibo bola izquierda De este lado Mano izquierda arriba Entonces vamos a familiarizarnos un poquito con esto Si tenemos a alguien que nos pueda hacer las entregas Perfectamente se puede hacer Si no, pues como bien lo están viendo Solo, solín, solito Pero bueno, al menos La intención y la práctica Pues es lo que cuenta Hacemos estos par de ejercicios Unas 12 veces Este, 4 4 series Y bueno Como les dije es familiarizarse Ahora vamos a trabajar un poquito de agilidad Veamos como lo podrán ver Estoy un poquito Empezando aquí Con la bola Cualquier bola El objeto Una pelotita pequeña Lo que sea Algo que rebote Y una pared Te sirve perfectamente Prácticamente es para Un poquito de agilidad En las manos Podemos irlo agarrando con una mano Con dos manos Como te sientas más cómodo Pero es un poco de reacción Practicar la reacción Que tienes Pues entre tu mano Y la bola Y el ojo Así que pues es esto Start ahí un rato Incluso lo puedes hacer Desde acostada de tu cama Con una pared Con el techo Si quieres Pero el chiste Es el que tengas Las manos ágiles Y pendientes A lo que pasa Ya que te empieces A sentir más cómodo Pues ya lo haces Con más facilidad Ahora vamos a pasar Con un poquito de ejercicio De juegos de pies Este ejercicio Yo lo conozco Como un cha-cha-cha Bueno pues básicamente Por el sonido que hace Pero es imaginémonos Que tenemos una escalera Una escalera de driles Dos líneas paralelas Meto pie Meto el otro saco Meto, meto, saco Meto, meto, saco Meto, meto, saco Y así vamos avanzando Es un poquito de agilidad de pies Para ir practicando Importante si al principio No te sale realmente rápido Pues irlo practicando Ir haciendo la mecánica Del movimiento Para que se haga Una pequeña memoria muscular Y pues ya puedas tener Esa como agilidad extra O principalmente este drill Este drill lo noto yo Muy, muy, muy útil Muy funcional Un tanto básico O sea de que De las cosas que más fáciles Puedes hacer desde tu casita Y es por eso que lo agrego En esta, este En esta serie de ejercicios Como les dije Meto, meto, saco Meto, saco, saco Y como les digo Pueden empezar despacio Mecanizando bien Los movimientos Haciéndolo correctamente Para después Agarrar un poquito Más de velocidad Como lo hago aquí Al principio Despacio, despacio Y van subiendo La velocidad Aquí Aquí, ojo Es importante El braseo Es muy importante Para un buen Pues movimiento Un braseo Ya sea con balón Sin balón Pues para que tengan Una coordinación Pues mejor Porque sin braseo Es O sea no te voy a decir Que es malo Pero es peor Aquí vamos a seguir Practicando las entregas Pero con dos Tres pasitos Y frenamos Como les digo Alzamos del lado En el que vamos a ir Si tienen a alguien Que les pueda hacer Las entregas Mejor que mejor Pero bueno En este caso Es una idea Pues estando solo Como les digo Vamos a mantener el control Dos, tres pasos Y hacemos breakdown El famosísimo breakdown Corte abajo Bueno pues para Reducir velocidad Esto nos puede servir Control de movimiento Cambios de dirección Etcétera Es un ejercicio También muy básico Para todas las posiciones Aquí caminamos de balón Como les dije En lo personal Mucha gente les dice Que O muchas Incluso mi coach Lo dice Que Es bueno Llevar el balón Para donde Tú te sientas Comodo Pero a mi me gusta Pues irle variando Un poco Para irle cambiando Ahora vamos a hacer Lo mismo Pero con una pared Enfrente Vamos a acelerar Lo más que podamos En una distancia Curta Y nos frenamos Justo antes De llegar a la pared Un poco de control Y más que nada Eso Vamos a ver Con ejercicios Más un poquito De potencia Aquí vamos a simular Un salto De Bueno no Vamos a simular Vamos a hacer Un salto Desde Este De Hincados Desde Tocando las nalgas En los talones Y vamos a brincar Generando así Un poquito de potencia En las piernas Esos ejercicios Muy básicos Muy fáciles Pero realmente Si te haces unos 10 15 seguidos Te aseguro Que te van a cansar Como les dije Pegamos Trasero En el talón Y desde abajo Disparamos Un poco de potencia Es bastante cansadito Ahora algo más Más simplón Vamos a hacer Este Un levantamiento De rodillas Con un pequeño escaloncito Llevando una Una negativa Un poco lenta Negativa lenta Y explotamos Regresamos Lento Y explotamos Aquí viene algo interesante Si tú quieres Un poquito más de dificultad Como lo estaba diciendo aquí Puedes hacer La mayor extensión Del músculo Que realmente va a servir O va a ser un poco Más funcional Tienes tu escalón Haces la mayor extensión Del músculo Y explotas Regresas Y haces lo mismo La mayor extensión Del músculo Pues sirve Para una mejor Estimulación Del mismo Y aparte Después de que Estiramos O bueno Practiquemos un poco La elasticidad Y bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Comentenme Comentenme Que les pareció Esta rutinita Bueno esta rutinita Esta serie de ejercicios Realmente son muy básicos Tanto como para el corredor Como para cualquier otra posición Porque es un poco Agilidad de manos El estar aquí Juego de pies Es algo muy básico Pero hasta mi punto de vista Muy funcional Recuerda seguirme En mi Instagram Y si vas a hacer Esta pequeña rutinita O este tipo de ejercicios Grábate un poquito Y enviamelo en mi Instagram Etiquétame Y ya estará viendo Viendo que me manden Etcétera Etcétera Bueno chicos Como les dije Espero que les haya gustado Que les haya servido Que es lo más importante Recuerden que en esta cuarentena Importante es Mantenerse activos Como debe de ser Y pues bueno chicos Ya nos veremos próximamente En otros videos Como les dije al principio Perdónenme por dejarlos Tan abandonados Pero bueno Estamos de vuelta Así que recuerden Que nunca es buen momento Para rendirse Soy Armando Adiós Adiós ¿Qué les parece este Look soldadito Peloncín Me Sinceramente Creo que lo diría muy largo Y a ver Gran conclusión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!